Os lo prometo que voy a ser completamente serio en este vídeo y que nada de esto es broma ni nada es coña ni muchísimo menos De hecho, a ver, estamos jugando con una cuenta que probablemente tenga más de 5 años y esté repleta de contenido como es mi cuenta principal de Rainbow Six que conocéis todos Amigos amigas, como bien estáis viendo en pantalla, he terminado el directo de hoy, este vídeo lo estaréis viendo el día 6 de enero Bueno, he terminado el directo que he hecho el día 5 de enero, es decir el día de ayer Y nada, dos horas después, una hora después de terminar, de jugar con esta cuenta, recibo un correo electrónico donde me dicen Tu cuenta ha sido suspendida permanentemente de Rainbow Six, obviamente, por infligir tal normas, no sé qué, no sé cuántos Yo instantáneamente cuando veo ese correo, obviamente paso de él, creo que es broma o lo que sea, o me están engañando o lo que sea Entro a mi cuenta principal y en el momento que entro me encuentro esto A ver, también sé que es cierto que obviamente me lo quiero tomar un poco en broma y no me lo quiero tomar tan... No quiero ser dramático ni muchísimo menos, ¿por qué? Porque esto, amigos y amigas, sé que es un error, quiero decir, esto le ha pasado a más gente famosa, entre comillas, de la comunidad No me comparo ni muchísimo menos con ese tipo de personas, pero sí que es cierto que le ha pasado a Spoguit, le ha pasado a Bikini Creo que le pasó a Bikini también Y bueno, pues le banearon por más de lo mismo, ¿no? En este caso, Beto por hacer trampas ha sido vetado permanentemente en los servidores de Rainbow Six Sigue por infracciones múltiples haciendo trampas Bueno, poco más que añadir Literalmente me voy a ir ya con la familia a cenar por el tema de la noche de Reyes Y me llevo pues este regalo, ¿no? Magnífico Bueno, han pasado unas cuantas horas desde que hice la introducción que habéis visto hace literalmente dos segundos Porque habré hecho un corte y ya está Para mí han pasado, como digo, unas cuantas horas Y amigos y amigas, me he levantado por la mañana Y sigo baneado, obviamente y justamente, quiero decir, es un error Por supuestas trampas en Rainbow Six A ver, me lo estoy tomando a risa, me lo estoy tomando en broma, entre comillas Porque creo que es algo que se va a solucionar Digo creo, porque hoy, amigos y amigas, estoy completamente seguro De que no voy a recuperar la cuenta, ¿vale? Y este vídeo quiero hacerlo para que veáis Que ya lo sabemos todos, pero quiero que lo veáis Hoy también es la primera vez que me pasa y quiero ver realmente cómo se siente Lo que ve un hacker cuando lo banean de Rainbow Six Digo que hoy va a ser imposible recuperar mi cuenta Por el hecho de que las dos personas que en este caso están en contacto con nosotros Los creadores de contenido de Rainbow Six España Están los dos de vacaciones Cosa que es normal y entiendo Y es por eso, por lo que hoy no creo que en este caso recupere mi cuenta Para la gente que no lo sepa Ayer estuve en directo, como bien he comentado antes Y, bueno, nada Una hora después de dejar de jugar Me envían un correo, me dicen que he sido baneado de Rainbow Six Yo no me lo creo Me meto en la cuenta Y efectivamente había sido baneado permanentemente Por usar trampas Por usar chetos Para siempre de Rainbow Six Y, amigos y amigas Esto es lo que ve un cheto Cuando lo banean de Rainbow Six No puede jugar absolutamente nada Como es normal No puede hacer absolutamente nada Y también, pues bueno, me lo quiero tomar así Porque creo que esto obviamente no es No soy a la primera persona que le pasa Le han pasado más que la vez de contenido Y, de verdad, quiero pensar De que esto lo voy a poder recuperar A mí, de verdad, me tocaría Me molestaría mucho No poder recuperar esta cuenta Es una cuenta que tiene más de 5 años Es una cuenta que no sé cuánta pasta había aquí metida No porque yo la haya metido Sino por cosas que me ha regalado Ubisoft Por todo lo que tengo Por todo el contenido que puedo hacer en esta cuenta Por todos los alfapacks que tengo Por todo, por todo Entonces, me molestaría mucho Yo espero que no, obviamente Pero, amigos y amigas Pues eso No puedes jugar absolutamente a nada Beto para hacer trampas Increíble Ya he mandado un ticket al soporte de Ubisoft Que, por cierto Para la gente que no sepa hacerlo como yo Que es un completo inútil Y he tenido que buscar por Google Hoy tendréis un vídeo de cómo poder hacerlo Para errores que, en este caso, vosotros tengáis De este tipo O de algo parecido O de cualquier cosa de Rainbow Six Porque creo que es importante Y creo que hay mucha gente como yo Que somos inútiles Y no sabemos mandar un simple ticket En Rainbow Six El soporte de Ubisoft Para que nos intenten solucionar Nuestro problema Gente, no me voy a entretener mucho más Hoy voy a hacer directo igualmente Vamos a jugar con mi secundaria Ayer llegamos a Esmeralda Como digo Era el objetivo que quería cumplir con esta cuenta Me hubiésemos quedado muchísimo más Si no lo hubiese conseguido Y me hubiesen baneado No sé cuándo voy a recuperar la cuenta Lo que sí es cierto Es que os voy a actualizar De absolutamente todo De hecho, hoy El título del directo Que voy a hacer a las 12 y media En YouTube y en Twitch Va a ser primer día Baneado De Rainbow Six Permanentemente Vamos a estar jugando Con mi cuenta secundaria También intentándola Llegar a Esmeralda Y amigos y amigas Para que el vídeo No se quede muy cortito Os voy a dejar con una partida Muy pero que muy guapa Que jugamos Lo más probable el día de ayer Espero que os mole muchísimo Y nada Dejadme aquí abajo En los comentarios Si os ha pasado algo parecido Mucha gente me ha dicho Que oye Que no me preocupe Porque al final Quieras o no Mucha gente me dice Que puedo salvarme Por el hecho De que soy creador de contenido Cosa que me parece Bastante injusta Joder Si a ti te vanean Permanentemente Una cuenta Que llevas usando 5, 4, 3, 6 años No me quiero imaginar Lo que puede llegar a molestar No volver a recuperar Esa cuenta Por un error Que encima No ha sido tuyo Entonces pues Realmente me parece injusto Realmente me parece Una puta mierda Y realmente creo Que se debería De cambiar eso radicalmente ¿Qué pensáis vosotros? Dejadme aquí abajo Vuestras opiniones Y nada Nos vemos en la próxima Disfrutad de la partida Vale Chao chao Os voy actualizando de todo Amigos Chao chao Eh uno aquí abajo La Thunder Ahora abajo de Bilio ¿Se va a ser el otro? No Vamos a ver Ahora esto ¿Dónde? ¿Dónde, bro? Top main Top main Se le abre Lo abre Pero puedo follar Vale Se va para piano Se va para piano Hay uno en el bridge ¿Vale? Ojo escaleras Voy a llamar Voy a llamar Estoy llamando Ahora uno en la pieza Se vienen las barreras Se quita ¿Cómo no te mata, bro? Se te pega en la cabeza Está pegado en el bridge Está pegado en el bridge Ojo A la derecha Gracias para el follow, tío Iba a baitearlo con la granada Que precisamente es lo que he hecho Para Quería baitearlo con la granada Que él supiese que le voy a tirar la piña Me pique así matarlo Pero no lo va a No pasa ¿Qué tal? Fernando ¿Cómo estamos, tío? Pero ese tío no muere Te lo he probado en todas las 5 Es una locura ¿Qué rango es? Me acabo de cambiar de cuenta Estamos en plata 3 aquí Pero he subido a la esmeralda, tío Me contame Antes ¿Uno detrás puede ser? Era uno de los enemigos ¿Dónde está el último? En el CEDAX, ¿eh? Quedo priyano, quedo priyano, eh ¡Hala, que hijo de puta! ¿No lo cegaste? ¿O cómo tirar CEDA flash, tío? ¡Ah, te la tiraste esa a ti! Como el culo Si yo tiro las flashes como el culo, tío 5 segundos y fuera Aunque llevamos 2 nosotros También 40 minutos Son largas, ¿eh? Vale, 4 o 5 Vale, vamos a ver cómo está esto Y ahora está limpio Y ahora lo pones tú, ¿no? Ya lo pones tú, ¿no? Ya lo pones tú, ¿no? Ya lo pones tú Esto está limpio Voy, voy Tira un Leon, ¿vale? Tira Leon, porfa ¿Te quito el bank de la derecha? Ah, no ¿Qué es? No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Está en el pin Está ahí, ah, vale Preparación Anderbeer está en wine Y el mute Eh, son seis del Pablo, ¿eh? Bro, tirame humo Tirame humo en... Ahí Y fuego en la rotación Yo planto, yo planto, chavales Estoy plantando Eh, bridge, ¿vale? Conector Y el otro se va a ir para azul Uno se va a meter en azul Y el otro está en conector, ¿vale? Exacto, ¿vale? Azul Y el otro tiene que estar en conector Detrás del refuerzo Ah, lo escucho en azul Exacto Vale Mira, no tenía ninguna allí Pero bueno, tío Por lo menos Me podría haber cargado también a Thunderbird, tío Pero fue más rápida que yo Tuvo buenos reflejos Le tenía la mira literalmente en la cabeza Lo que pasa es que ella me la pegó Ella antes a mí No, pero está bien en tu entrada Porque he visto que estabas ahí dentro Y he dicho, va Así no cubre el blue Vamos a plantar aquí Y ya he dicho eso Han tirado un par de humos Y a plantar No, no hay nadie mirándome aquí Hay un tío arriba Se lo ha comido el fuego por huevos Ha encontrado una bomba ¿Qué tal el C4? He muerto el bandit Se lo ha esperado Se lo ha esperado Nos acaban de estafar el blue Hay uno detrás de la mira Ven acá No, no os trae, bro Azul Azul detrás de la mira Y... Y el otro supongo que estará en close Yo creo que podéis pushear por principal, ¿eh? Tipo, en principal ahora mismo no hay nadie Ojo el de azul que podéis rotar por bar Puedes entrar fácilmente principal si queréis Tipo, y tomar las escaleras rápido Vale, lo tienes ahí, ¿vale? Tú ve agachadito y te lo cargas Literalmente Te lo cargas Ve avanzando Poco a poco está en el spot, ¿vale? Vale, se ha justo movido No está ahí Está mirándote muy probablemente ahora mismo Con la mira Tienes otro en azul, ¿vale? Tírale Escúchame una cosa, capitado Tirale un fuego aquí, bro Y te quitas ese tío en medio Vale, alguien le puede apuntar No, no, no hace falta Y ya no te pique ya más Ay... El otro azul, ¿vale? Este es mi brother Son tío, bro A ver... No, claro, es que los tienes ahí, claro No me gusta, la verdad O sea, es decir, vamos por detrás No, no, pero si... No, no, pero si... Es que... Cari, cari, pita el escudo si puedes Si puedes, no, cari Tu, bro, vital bridge, adri Vital bridge y... Vital bridge Claro Tienes humos, ¿verdad, capitado? Está bien abierto Sí No puede ser... Hago plantado aquí Vale, cuidado Vale Hay que ir por el otro lado Eh, a ver, tú tienes que pulsear, tío No, se dice que no puede entrar Para el bridge, tío Hostia, es verdad, tío Se me ha olvidado Su puta madre Se me ha olvidado Voy corriendo, voy corriendo Capitado, córrela, córrela Hay que entrar ya, hay que entrar ya Hay que entrar ya, adri Mira, está en... No, azul Uno en blue 15 segundos Blue del... Eh, de nuevo ¿Tú por el nito? Blue, 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 blue 5 segundos Espera 5 segundos Joder, cabrón Perdón por ahí No, 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 está bien Tú, eh, tío Tío, os agüe al puto bridge, bro Ya, se nos agüe ao Sí, sí, estaba como abierto Pero a la vez no O sea, no, pero es que... Es que empieza a... El final es... Y se abre la parte de abajo solo El segundo... O sea, ¿por qué? Sí, sí Se ha apretado sin más Porque este juego no salió, tío Ay, no tengo a Solis aquí, tío Rápido, mil Holy shit Holy Eh, vale La piensa a romear ¿Qué pongo yo, tío? No sé qué ponerme, tío Quédate en punto, tío Siempre te está saliendo fuera, tío Ahora te queda aguantar ángulos, tío Sí, sí, sí Me he quedado dentro, tío Ahora ya te queda pues ese, tío Hacer el trabajo tuyo, tío Ay Joder, que me acaban 7 kills, brother Pero bueno Pero bueno ¿Qué es esto? ¡BENO! ¿Qué es esto? No, es casi 7 meses, eh Uy, 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 uy Ay, menos mal que no hay foaleado, ¿no? No, no hay foal, no hay foal Yo le he forzado a baños Le he forzado a baños Por si entran y tal Y... No, no, pero bueno Eso sí, que le he forzado a baños No, no, pero bueno Eso sí, que le he forzado a baños Yo le he forzado a baños Porque ya va bien Hazte el spawn kill Aviso para negantes Vale Darío, ¿qué vas a seguir arriba, porfa? Falta en 10 segundos A ver Bueno, vuelve a marcar Ah, vale, vale No, ¿quién eres? A ver Es así, no, no, está en la pared Aparece que comienza el site Localización de la bomba segura No sé qué me estás diciendo Si no muero ahora No puedo creer que no hay nadie por ahí, tío Vale, bro ¿Estás? A ver Están puxando hoy Sí, donde Vale, yo creo Sí, donde Vale Un poco más, ¿no? Creo que rápido en la ventana de sobles, eh En la ventana grande, digo Ok, ok Vale, con malo Sí, ventana grande Posición está comprometida Los atacantes han encontrado una bomba De fiel y la teca también, ¿no? Sí Balcón y tal ¿Alguien te has cargado? Ahí ya no ¿La ventana grande? Sí La pelea me ha ventrado Yo holdo las cámaras Hostia, bro, no sé Dime cómo está la cámara principal, bro Vamos a aquí, bro Vamos a aquí, porfa Nada, yo la veo limpia, eso, eh Vale Ahí, ahí, ahí Hay uno Injured en Biblio Están flasheando bomba Hay un Injured, eh Tiene una Claymore Ojo Biblio Vale, la mira en el balcón la he petado Me he dañado por el balcón, eh Vale, la mira en el balcón ¿Vale? ¿Vale? Vale, aguanto bien Escalada de cemine y uno Hay top main ahora ¿Balcón? ¿Vuelta un balcón? ¿Vuelta un balcón? ¡Vuelta un balcón! Vale ¿Vuelta un balcón? Balcón Si Si Mala ¡Uy! ¡Pensé! ¡Ay, ay, ay! ¡Pensé! ¡Ay, ay, ay! ¡Pensé! ¡Ay, ay, ay! ¿Estás jugando con Menikang? Sí, tío Famoso ahora Menikang Lo conocen en todos los lados, tío Es... ¡Michigan! Exactamente, es una máquina Un crack Allá Es un gato y una máquina a la vez Exactamente, tío, es un leopardo, tío Vale, me gusta Y... Buah, me voy a pillar un Orich, bro Esto sí que es la cabra Voy a estar corriendo por todo el mapa, tú Tengo mil años sin jugar a este personaje, eh Me apetece, tío Sí, 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 igual el mismísimo Estoy jugando, sí, sí, es influencer Mario Casas ahora, tú Va a fragar un poco Va, vosotros cuando empieces las clases, ya Bueno, si estáis estudiando Yo empiezo ya esta lunes, tío, que putísima mierda Yo tengo suerte... Esté con un grado Sí Eh... Yo estoy en modo prácticas y no empiezo hasta... Uh, pudo práctico, cabrón Finales de febrero empiezo Yo en mitad de febrero empiezo con las prácticas, tío Pero tengo un mes y medio de clase, tío Empiezo ya el 9 Imagínate como tiene que ser un mes y medio de clase ese, bro Que no te da tiempo de hacer literalmente absolutamente nada Ya, tío Los profesores van a ser... Sí, sí, por eso te digo Guau, guau Estás haciendo un grado, ¿no? Sí Estoy haciendo un grado medio de electricidad Que lo hace el superior también cuando termine el medio Sí ¿De qué, perdón? De electricidad estoy haciendo yo Hostia, yo también tengo un amigo, tío, ahí Sí Hacía Bachi, pero... Lo dejo Y se cambia Yo soy en Bachi, bro Entonces, ¿tú cuándo empiezas? ¿Tú empiezas dentro de poco, no? Sí La semana que viene el lunes, bro Ah, en la base, eh Yo empiezo... O sea, yo tengo uno de... ¿Vos menos, joder? Tengo la mierda Con lo que hiciste ¿Abre un garaje? Adri, haz una cuenta de esas cinco Como me gustan esas Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Ha habido una Climor Su puta madre Llevo media hora en esa ventana Que no escucha a nadie, tío Me cago en la puta, tío Me cago en la puta 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 Qué personaje, tío Hay dos Hay dos Hay dos Hay dos Hay dos Nah, yo no le salía, eh Bueno, ¿quieres que le salga? Voy a tener una Climor mía Uy, estoy yendo los dos, eh Bueno... Vale, hay uno ahí... No, hay uno en la ventana de main En cargo yo Haz de toro Voy a Climor, eh Tío Tío Cabrón Haga mi clip De puta, tío Buah, menos mal que dije Ya verás como hay un acclaimer Que soy tan desgraciado, tío Y efectivamente lo soy, amigos El... El resumen de mi vida Hay uno más, hay uno más, eh Hay uno main Ah, hay uno main Ah, drone Me lo cago main para que no puedan pasar No sé si es main hay peña, eh ¿Ha saltado? Ah, no sé... Voy, voy, voy No, 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 no Vale, en la puerta de main Está fuera de la puerta de main, ¿vale? Vale ¿Ha entrado? ¿Te lo puedes descargar? No, está apuntando, está apuntando, está apuntando, eh Está apuntando, eh Vale, bueno... La que te llevaba ¡Ah! ¡Oh, oh, 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 oh! Pero bueno ¡Ah! Está el de Fuzzer, bro Me ha asustado Me ha sacado un tío Te lo prometo, cabrón El último voy a tener detrás Lo último es solarium Voy Lo último es solarium Trofeos Tú lo haces, tú lo haces Mira, aguanta, eh Atento Porfa ¿Va? Que me pique levantado, porfa Me va a piquear sentado, ya verás ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Puñalalo? ¿Qué le va a pegar a una puñalada o qué? Jajaja 10 segundos y fuera Mira, es que cabrón, esa porción literalmente es de mi abuela jugando con 45 años Bueno, bueno Jajaja 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 Es que estaba literalmente atravesado en la puerta Literalmente, no sé Estaba en la diapoletía por el izquierdo en ti, para que le meto ese Esa es lo que se mord olsa Si, si, no, no, te lo prometo